Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy en las fragancias no nicho los martes vamos a hablar de Batman, de Zara. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy en las fragancias no nicho los martes vamos a hablar de Batman, de Zara. Sí, de Batman, una fragancia que a mí me ha encantado, el otro día estuve mirando muchas cosas de comprar en Zara y esta fue una de las que más me gustó, así que bueno, ya hablaremos de más que hemos hecho, pero la más impresionante o de las más impresionantes por su sencillez y por su impacto es esta, de Batman. Yo, ¿cómo no iba a probar una fragancia de Batman? O sea, es que la venden y me la compro, digo ya, no iba a hacer la reseña, me la iba a comprar porque sí, pero es que me encanta, o sea, vamos a decirlo otra vez, me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque es una fragancia súper sencilla, súper fácil y que le gusta a todo el mundo, o sea, ya esto es a la gente que le gusta lo muy nicho, lo poco nicho, lo complicado, lo sencillo, con esta triunfas siempre. Porque esta es una fragancia que tiene esa magia que tiene Versace Purón, esa fragancia que no parece así como wow, pero que a todo el mundo se enamora de esa fragancia. Vamos, esta es mi favorita de todos los tiempos, la de Versace Purón, o sea, no me entendáis mal, LDT. Bueno, pues esta tiene esa magia, tiene un punto cítrico que está entre la parte bergamota y la parte naranja, mandarina, algo así. Luego tiene mucho almizcle, tiene rosa, tiene un punto rosa, tiene un punto especiado y a mí de fondo tiene como una sensación como acuática, o sea, por eso yo la veo más cerca de... Si yo la pondría entre las dos, dos que me apasionan, que son Versace Purón, LDT y Mont Blanc, Starwalker. Bueno, pues entre esas dos yo pondría esta como olor, o sea, como olor me parece una pasada, o sea, es que me parece de... ¿Pero qué es esto? Y lo venden como Batman, y lo venden como para niños, y lo venden como para adultos y el juego y todo, para gente como yo, claro, que le gusta comprarse cosas de Batman, o de Superman, o de lo que sea, ¿no? Bueno, pues esta es sorprendentemente gustosa. Si estáis buscando una fragancia para llamar la atención, para ser los más poderosos de la sala, para ser rompedora, única, esta no es. Esta no es. Esta es una fragancia que funciona siempre bien, que tiene el atractivo innegable y que vas a ser tú, pero más atractivo. Le vas a sacar un punto adicional a tu atractivo personal. A mí me parece fantástica. Entonces, como fragancia extraordinaria, o sea, me parece que esto es tan sencillo, tan fácil, tan poco pretencioso, que huele increíble. Entonces, no es tanto una fragancia memorable como que te haga a ti más atractivo. Entonces, si tú en esa ocasión eres más atractivo, eres más memorable. Hay veces que es más memorable la fragancia que tú. Llegas a un sitio y te dicen, ¡qué bien huele tu fragancia! Pero no te dicen, ¡qué bien hueles tú! Con esto es, ¡qué bien hueles tú! O sea, ¡pero qué bien hueles! Entonces, fragancia llamativa, pero llamativa. Ahora vamos a empezar con las cosas menos buenas. Y es que, la proyección, un metro, del día que ¡guau! ¡qué alegría! Metro y medio, pero dura muy poco. O sea, esta es una fragancia que dura alrededor de cuatro horas, es el día que te viene a... que se te aparecen los ángeles para que te dure esto más, ¿no? Pero, aún así, por la relación calidad-precio, yo esto, hay que tenerlo en la vida.com. O sea, es que, de verdad, es que esto te lo llevas en el bolso, o en la mochila, o lo que sea, para salir de... Muchas veces me preguntáis, oye, ¿qué fragancia me llevaría al gimnasio? Yo, ¿para dentro del gimnasio? Ninguna. Para salir del gimnasio, esto. Cuando sales ya con el corazón todavía acelerado, recién duchado, o lo que sea, ¡guau! Que sigues todavía emitiendo energía. Esto es un proyectador de energía. Vamos, vas a salir como lo sabes. O sea, de verdad, ¡fenomenal! Entonces, para mí es una gratísima sorpresa, gratísima sorpresa. O sea, yo hago trampas porque yo hago el Night Boost o el Day Boost, vamos, en este caso, los potenciadores del olor. Pero me funciona mucho mejor con el Day Boost, con el potenciador del día. Pero, bueno, eso es otra cosa. Hace que me dure bastantes horas más. Pero, Sola per se, me parece extraordinaria. O sea, es que yo estoy encantado con esta fragancia. ¿Qué os voy a decir? Estoy muy sorprendido. Y el resultado, el impacto, el olor, todo me merece mucho la pena. Y luego, ya claro, la cajita con Batman, la botella con Batman, es que no me puede gustar más. Aquí ya es porque a mí me gusta. O sea, es que esto ya es porque a mí me gusta. El olor es porque le gusta a todo el mundo. O sea, esto sí que es una fragancia sorprendente y merece mucho, mucho, mucho la pena. Para mí es una fragancia para todo el año, absolutamente unisex. Para Badmans y Badwomans y Badgirls y Badboys. O sea, que esto para todo el mundo le funciona bien. Y Badbabies y Bad... O sea, para todo. Para todo, para todo. Ahora, una fragancia que es mucho más de día que de noche. Aunque como es una fragancia que te proyecta y te potencia a ti, pues le puedes sacar ese punto para todo también en la noche. Pero bueno, teniendo una colección de más de tres perfumes, seguramente tengas una fragancia de noche mejor. Ahora bien, perfumón, lo bueno, que huele muy bien, lo bueno que deja tu memoria olfativa, lo menos bueno, pues que dura poco. Y a partir de ahí, pues cada uno que decida. Pero que la relación calidad-precio de esto es increíblemente buena. Y con esto, ¡chimpum! Se acabó el vídeo. Hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vueleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.